Adrián es un joven mexicano que lleva más de una década en el país. A esta hora está por terminar su jornada regular desde su casa como informático, pero una vez que se desconecte, no se irá a descansar. Ahora espera una llamada para iniciar su otro turno de trabajo. Hola, Lidia. Así empieza su tarea como repartidor a domicilio Raider, como se conoce en España, un servicio que creció durante la cuarentena en España y en el que los latinos han sido esenciales. En un principio, Adrián repartiría comidas para un negocio de comida hasta que llegó el coronavirus. Iba a entrar a trabajar en un reparto de un restaurante, se canceló por el cierre del restaurante y debido a la comunidad mexicana me enteré de otro trabajo para repartir con una chica mexicana que hace comida y reparte comida a domicilio. El negocio que lleva Lidia es una tienda online de comida mexicana y el confinamiento ha resultado positivo. Pues afortunadamente muy bien, durante el estado de alarma aumentaron nuestras ventas ya que hemos recibido pedidos a través de esta plataforma y a través de nuestra tienda online por mail o por whatsapp. Estas calles han sido terreno casi exclusivo de los Raiders durante el estado de alarma. Cuando se han levantado las restricciones ha comenzado a haber menos trabajo debido al aumento de la competencia. En España hay 14.000 repartidores a domicilio y el mayor sindicato del país calcula que el 75% de ellos son de origen venezolano. Es el caso de Gledis, quien llegó justo antes de la pandemia a España. Titulado universitario en su país está esperando la tramitación de su permiso de trabajo mientras trabaja unas 10 horas al día por menos de 700 dólares. Como hay muchos locales cerrados y las pocas empresas que han abierto trabajan su propio dueño o tienen un aforo de empleados muy mínimo 30% creo yo, entonces la contratación obviamente es mínima. Varias sentencias de tribunales españoles consideran irregular la contratación de estos Raiders pero sin desempleo muchos latinos a la espera de documentación podrían perder una de sus pocas formas de subsistencia. Desde Madrid, Carlos Marlaska, Noticias Telemundo.